Para tu nombre es Nero Payaso, para tu nombre es Nero Imbécil, porque tú te sacaban de frío, ya que te cortas la paja, yo voy a toñar ahí, mujer, mujer de Arlín, imbécil, para decir imbécil. Nero, ¿algún comentario para ese negro? No, no hay, no hay. Nero, mira, mira cómo cae, como buen cocharquino, ahí, la combinación perfecta. Manolito de Traugo. ¿Ves? Esplite. ¿Splite? Solo hay una. Serenazgo, ¿no? Serenazgo. Serenazgo, puta madre, negro. O, enséñalo a Marco, que, a Marco enséñalo. Ponchalo a Marco, fue como ha terminado eso, ponchalo a Marco acá. Ahí estaba, así has quedado, voy, imbécil, así, no. Como una estúpida cucaracha ahí, muerta. Salud, negro, salud. Salud, negro, para ti, con cariño, es parte de mí. Vayanero. Pues no. Esta va a ver todo el resto. Esto es lo que sobra. Esto es lo que sobra, esto es lo que sobra. Ya, quizá mucho lo estoy llenando. Hay que, puta, como que la atadea. Prueba, prueba, mueve, mueve. Si no la atadea. Remueve, remueve y prueba. Agarrá, agarrá este. Trae palo. Puta, como que se le caen, negro, más. Si la atadaste, sí. Puta, usted no me ha dicho ni mierda. Un poquito más. si la botella esta llenando a ver Marco prueba vamos a darle el honor a Marco para que lo pruebe a ver que tal cata cata que tal negro que tal bien no dedo se paran aca si? a ver puta de este es una mano de dios mira como esta suaveisimo nos falta arroz si buenas noches buenas noches no no estamos cambiando para llevarlo yo lo voy a yo lo voy a voy a combinarlo para llevarlo voy a guardar tu jarra esta bien? esta bien? esta bien esta bien? dale chato se me fue la mano contigo a mi cielo 8 se me fue la mano esta bien? esta bien no? esta bien no mira la chapa hay chapa para que te lleves este o que es? cuando se lo acabe metelo aca metelo aca no 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 llévalo aca aca llévalo aca aca llévalo aca aca llévalo aca mira que concha de su maquina negro sabes como tienes que agarrar con la otra mano la otra nota pego pasa negro pasa no aqui ya no hay nada aca no pey este ron que le echa que vas a llevar gaseosa aca? claro pey por si las moscas por si las moscas por si las moscas por si las moscas por si las moscas